Cuba Información El día 25 de marzo, sábado, en Madrid, se producía un acto de solidaridad con Cuba realmente impresionante. Más de mil personas abarrotaban el auditorio Marcelino Camacho en la sede de Comisiones Obreras en Madrid, en un homenaje a Fidel Castro, cuatro meses después de su fallecimiento, un acto absolutamente emotivo donde estuvo ahí el equipo de Cuba Información, algunos detrás de las cámaras, como Ana Gil, en mi caso también, otros delante en el escenario, como es el caso de Lázaro Oramas, nuestro compañero, que fue uno de los oradores, realmente un acto que merecía, al menos por la cantidad de personas que reunió, que merecía al menos una foto, una noticia, incluso una videonoticia en algún noticiero de televisión, de las televisiones españolas, pero desgraciadamente allí la única cámara, las únicas cámaras que había eran las nuestras, las de Cuba Información, y las de Voces en Lucha y algunos otros medios alternativos. Tampoco hubo cámaras ni fotografías en las más de 40 localidades dentro del Estado español que han realizado actos de homenaje a Fidel desde que falleciera, varios de ellos organizados en las cercanías geográficas nuestras. Ninguna cámara, pero bueno, muchísimo corazón, muchísimo sentimiento, realmente fue un acto realmente maravilloso. Yo recuerdo una frase que dijo ahí el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez, que realmente fue una frase o una respuesta a una pregunta que le hicieron a Fidel en su momento. Decían, comandante, ¿cuál es su peor enemigo? Y respuesta de Fidel, no tenemos enemigos peores, porque todos, a todos, los podemos derrotar. Bueno, pues así lo vamos a recordar, decía el embajador, como un grande al que no pudieron derrotar. Vamos a recordar este acto silenciado por los medios. Bueno, un acto extraordinariamente emotivo, extraordinariamente necesario, lleno de sentimientos, como bien tú has señalado, maravilloso, no solo por la magnitud del acto en sí mismo y a quién, quién era el protagonista de esta celebración, sino también por la participación de la gente. Había electricidad, pudiéramos decir, en el ambiente, y se dijeron verdades. Se pudo trazar la trayectoria vital y el legado vital del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro Ruz, de una forma brillante, de una forma emotiva, y se dijeron verdades que son silenciadas por los grandes medios de manipulación y desinformación, como bien tú señalas. ¿Cómo es posible que un acto en pleno Madrid, en centro de Madrid, incluso se quedaron personas, casi 200 personas alrededor, se quedaron fuera, que no pudieron entrar al auditorio? ¿Cómo es posible que no se hayan molestado estos medios tan interesados en lo que sucede en Cuba o relacionados con Cuba, para al menos uno que tuviera la decencia de cubrir ese evento? Para que pudieran incluso trasladar a la opinión pública un acto como ese y verdades como la que se dijeron ahí, de forma que la población o la audiencia o las masas populares a las cuales manipulan, mienten, engañan, pues tuvieran otra visión de lo que es, no se puede decir en pasado, lo que es el compañero Fidel Castro Ruz. Tiene una trascendencia que es imposible que puedan medir y que puedan comprender los burgueses del Estado español, los medios, los grandes medios, al servicio del poder burgués del Estado español. No pueden entender que haya tanto sentimiento y que hayan personas que han venido de distintas partes de la geografía del Estado español a rendir tributo con su presencia al comandante de los humildes, de los desederados, de los excluidos, de los pueblos esquilmados, a Fidel. Ahí se habló una trayectoria que es fiel a la trayectoria ejemplar y al legado de Fidel. Y eso está presente, alrededor de mil personas que estuvieron en ese teatro representan a millones en todo el mundo que aman, quieren y ven a Fidel como el ejemplo del líder que se preocupó por los desederados de la tierra. Bueno, decir que algunos medios de comunicación sí han reflejado lo que ocurrió allí, pero realmente para manipular absolutamente todo, lo único que les interesó es decir que uno de los concejales de Ahora Madrid, Mauricio Valiente, por Izquierda Unida, que es una persona con una enorme dignidad política y realmente que hace honor a su apellido, Valiente, que recomendó que la gente fuera al acto, un acto, por cierto, que no tuvo ningún tipo de subvención por parte del ayuntamiento, como algunos dicen, algunos medios dicen de manera tramposa y mentirosa, y realmente las únicas noticias que han aparecido no han sido sobre el acto, sino sobre las protestas del Partido Popular por algún tuit que lanzó Mauricio Valiente recomendando a la gente ir al acto, al que por supuesto él fue también. Sí, bueno, yo la verdad no tuve la oportunidad de ir, a diferencia de vosotros dos, así que voy a tomar la palabra y les voy a preguntar cuáles fueron, qué personas intervinieron o cuáles fueron las intervenciones o el formato, qué es lo que más destacarís del evento, no sé, José o Lázaro. Bueno, hay que decir, por ejemplo, que estuvo, pues hubo varias personas, bueno, yo diría clásicos ya de la solidaridad con Cuba, desde el mundo intelectual, estuvo Belén Goperi, que estaba un poco desaparecida de la esfera pública, la novelista madrileña, estuvo Carlos Frabeti, bueno, escritor, sobre todo literatura infantil, guionista, entre otras cosas, bueno, recordamos La Bola de Cristal, aquel famoso programa, bueno, guionista también de otros espacios. Ángela Díez. Ángeles Díez, la académica, profesora de sociología, realmente imponente su discurso, el europarlamentario Javier Couso, que hizo realmente, bueno, pues recordó, por ejemplo, que él había sido uno de los beneficiados de la solidaridad de Fidel y de Cuba, al poder estudiar en Cuba, y bueno, estuvo por supuesto el embajador, Lázaro también habló en nombre del movimiento de solidaridad, no solamente de Cuba Información, estuvo el representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, actuó Orlis Pineda, también Raúl Torres, venido especialmente desde Cuba a presentar, a cantar su canción, Cabalgando con Fidel, y bueno, realmente Ismael de la Torre, un magnífico trovador cubano afincado en Madrid, y bueno, realmente fue un acto, además, yo diría, con muchísimo ritmo, en dos horas y media, que duró exactamente, hubo intervenciones que duraron aproximadamente 5, 6, 7 minutos, intercaladas con videos, con canciones, y realmente se hizo una cosa muy... No, es que hay que pensar, hay que pensar la trascendencia, ya no solo el legado político, que no se circuncribe solo a la obra revolucionaria liderada por Fidel en Cuba, que hizo posible el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1952, y no solo eso, hizo posible por primera vez en toda la historia que Cuba, un pequeño país del Caribe, fuera libre, independiente, soberano, y alcanzara la dignidad negada durante decenas de años por los gobiernos oligárquicos al servicio de Estados Unidos, o sea, salir de una situación colonial, primero, neocolonial, después, a un triunfo esplendoroso revolucionario, donde en las mismas narices, como se expresó ahí, de los Estados Unidos, fue capaz de construir un modelo y un sistema diferente totalmente a lo que había, un país, hay que pensar lo que es una situación neocolonial, casi, de sumisión, de expolio totalmente por parte de los Estados Unidos, a la verdadera libertad, a la verdadera independencia, y construir la verdadera democracia, hay que decirlo. La verdadera democracia la conoció el pueblo cubano a partir del 1 de enero en 1959, eso hay que decirlo, y hay que repetirlo, y aviso a navegantes, porque es que hay una serie de intoxicados, intoxicadas, que se ven en las redes y por todos lados, lleno de odio, lleno de, tanto de odio como de ignorancia, y hay que responderle a ello. La democracia vino, incluso con la unión de las fuerzas populares en torno a la revolución y a proyectos revolucionarios y socialistas cubanos, fue que se gestó la verdadera democracia inexistente en la Cuba neocolonial, eso hay que decirlo. Entonces, con la participación consciente del pueblo en la nueva vida del país, en la obra nueva, que es la que defiende, y la que hemos defendido, y la seguiremos defendiendo, porque es lo que garantiza eso, como se dijo ahí, los sagrados valores y principios de la patria, eso tiene que quedar claro. Solidaridad silenciada, como es también silenciada la solidaridad que ofrece Cuba, en tres renglones fundamentales de su política internacionalista, de cooperación sur-sur, como se dice ahora, por un lado, esa gran operación de solidaridad médica, la operación milagro, que ha beneficiado 70.000 personas solo en Uruguay. Esto lo agradecía el presidente de la Cámara de Representantes de este país en una reciente visita a Cuba. Un segundo renglón es la brigada Henry Rip, es decir, esa brigada itinerante de médicos, médicas de Cuba, que va por el mundo, digamos, siguiendo las catástrofes naturales para ayudar a la gente. 23 especialistas de perfil epidemiológico estarían dispuestos a viajar a Perú. Y es el caso también del plan de alfabetización, el método cubano Yo Si Puedo de alfabetización, que, por ejemplo, en Brasil está llevando a cabo el MST, el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Este método ha beneficiado ya, ha alfabetizado ya a 7.000 personas en el marco del MST, que son 10 millones de personas en 30 países del mundo. Pues sí, efectivamente, hablamos de que el homenaje a Fidel sucedido en Madrid este fin de semana no ha aparecido en los medios y en las pocas ocasiones ha sido precisamente para utilizarlo como arma arrojadicta contra ciertas personas solidarias con Cuba. Pues estas son, de nuevo, nuevas noticias sobre la solidaridad internacionalista de Cuba, los sectores, en este caso, de la salud y de la alfabetización, que también son sistemáticamente silenciadas. Es importante, bueno, tú lo has mencionado antes, el ofrecimiento que ha hecho Cuba a Perú tras haber sufrido una serie de lluvias torrenciales con consecuencias bastante perjudiciales, que en estos contextos, y precisamente yo creo que esa es la intención de la composición de esta brigada de 23 personas, pues son contextos que de alguna manera pueden generar ese tipo de epidemias. Y por lo tanto, bueno, pues un ejemplo más de la solidaridad de Cuba, que a pesar de las transformaciones que están teniendo lugar a raíz del proceso de actualización y las diferentes dificultades propias es que, como en cualquier país también hay en Cuba, pues no renuncia a esta tradición, porque ya es una tradición, no renuncia a sus principios, de que la solidaridad no es dar aquello que te sobra, sino compartir lo que uno tiene, y creo que es un ejemplo de coherencia que debe sostenerse.